El miércoles 2 de octubre, listos para comenzar un nuevo video test. Buenos días Rodrigo, buenos días Claudia, Romina Ramírez, buenos días, Viviana Valdés, buenos días, Catalina, buenos días. Bienvenidos todos a esta sesión de hoy. Vamos a comenzar hoy día con un test inteligente, ¿ok? Cecilia Gómez, buenos días, Marjorie Quesada, buen día Marjorie. Vamos a comenzar. Vamos con un test inteligente. Vamos a comenzar. Vamos a aumentar un poquito la pantalla. Eso es. Buenos días, Edinson, buen día. Javi, buen día, esperando que todos estén bien. Pero que consulta, ¿cuál es su nombre? Ah, mi nombre es Valeria. Javi, consulta. Y felicitarla, está mi segunda clase, me encanta cómo explica. La clase no es aburrida, lo hace súper linda, Javi, muchas gracias. Gracias por tus palabras, te lo agradezco mucho. Mi nombre es Valeria, así que para las personas que no me conocen claramente, ese es mi nombre. ¿Ya? Así que muchas gracias por tus palabras, Javi. Sole, Suárez, buen día. Katherine, buen día. Patricia, buenos días. Comencemos. Dice así. Buen día, Rosy. Patricia Muñoz, buen día. Uno, ¿qué sucede con la adherencia de los neumáticos cuando hay miedo? A, se reduce la adherencia. B, aumenta la adherencia. C, se mantiene igual. ¿Qué es lo que usted considera que es correcto? Claramente que se reduce la adherencia y eso es correcto. Muy bien. Número dos. ¿Qué debes considerar al instalar un sistema de retención infantil en tu vehículo? A, que el color del sistema de retención infantil combine con el interior del vehículo. B, que el sistema de retención infantil esté en oferta en la tienda. C, que el sistema de retención infantil pueda instalarse correctamente en tu vehículo, considerando el tipo de anclaje y tamaño. Les recuerdo que esta pregunta es una pregunta de doble puntaje. Muy bien. Claramente que es la letra C. Vamos a ver y eso es correcto. Número tres. ¿Cuál es uno de los pasos clave al realizar un viraje a la derecha en una calle con ciclovía? A, ubicarte tan cerca como sea posible del elemento segregador de la ciclovía. B, posicionarte en el centro de la calzada antes de girar. C, gira desde cualquier posición en la calzada. ¿Cuál es uno de los pasos clave al realizar un viraje a la derecha en la calzada? ¿Cuál es uno de los pasos clave al realizar un viraje a la derecha? Muy bien. La mayoría de ustedes me mataron. Acá la letra A. Veamos si eso es correcto y si es correcto. Número cuatro. ¿Qué medida es recomendable para mejorar la adherencia en condiciones de nieve? A, utilizar cadenas en las ruedas motrices, es decir, las de tracción. B, utilizar cadenas en todas las ruedas del vehículo. C, utilizar cadenas en las ruedas delanteras solamente. La mayoría me marca la letra A en las ruedas motrices y eso es correcto. Las ruedas motrices son las de tracción, son las que ejercen la fuerza al momento de poder circular, ¿verdad? Número cinco. ¿Cuándo aseguro realizar un viraje en vías de doble tránsito, sin línea de centro de calzada continua y donde no esté expresamente prohibido? B, en cualquier lugar, siempre que haya espacio suficiente. C, en cualquier intersección, independientemente de la señalización. ¿Cuál es la mejor forma de demostrar consideración hacia los peatones al conducir? A, mantener la velocidad habitual sin importar la cantidad de peatones. B, conducir con cuidado y a baja velocidad cuando hay peatones cerca, especialmente en áreas concurridas. C, conducir a alta velocidad para pasar rápido por las áreas con peatones. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número siete. ¿Qué debes hacer al encontrarte con un vehículo de gran tamaño al aproximarte a la cima de una cuesta, considerando que el conductor que viene detrás de él podría intentar un adelantamiento temeral? A, mantener tu velocidad y esperar a ver qué hace el vehículo detrás del vehículo grande. B, acelerar para adelantar al vehículo de gran tamaño antes de la cima. C, mantenerte alerta, correrte a la derecha y reduce tu velocidad. Correte a la derecha y reduce tu velocidad. Eso es. Muy bien. Entra C, mantenerte alerta y eso es correctísimo. Número ocho. ¿Cuándo se hizo obligatorio en Chile el traslado de niñas y niños en sistema de retención infantil? A, desde el 2010. B, desde el 2006. C, desde el 2016. Cecilia me dice, profe, perdón, no puedo responder, tengo un problema de internet. No te preocupes, Cecilia. Lo importante es que vayas estudiando, vayas un poco familiarizándote con las preguntas, ¿ya? Entonces, la mayoría de ustedes me marca la letra B y eso es correcto. Cuidado con marcar el 2016. Recuerden que en el 2016 aumentaron sus exigencias. Pero esto pasó cuando se hizo obligatorio. Fue en el 2006. Viviana Valdez me dice que me escucho cortado. Los demás, ¿cómo me están escuchando? ¿Se me pueden responder, por favor? Si me estoy escuchando mal. Sí, me dice. Se pega un poco. Cortado, bien, por acá, dice Patricia. Bueno, ok. Les cuento que, claramente, que cuando hay estos problemas, tiene que ver con la conexión a internet, ¿ya? Tiene que ver con el, claro, la conexión a internet. Ahí no es mucho lo que puedo hacer, ¿ya? Así que, esperemos me puedan ir comprendiendo, vayan leyendo las preguntas. Si me pego o se corta, escucha, vamos leyendo las preguntas y vamos concentrándonos en lo que dice, ¿ok? Y la verdad es que, con el tema del internet, a veces, bueno, claramente no podemos hacer mucho, ¿ok? Continuamos. Excepcionalmente, dice acá, un joven de 17 años puede obtener la licencia de conducir clase B, en tanto cumplan los 18 años, deberá conducir siempre acompañado. ¿Qué requisitos debe cumplir su acompañante? Marque las respuestas correctas. Atención, esto es multirrespuesta. A. Debe ser mayor de 35 años solamente. B. Debe poseer una licencia de conducir que le permita conducir vehículos de clase B a lo menos 5 años de antigüedad. C. Debe ir siempre sentado en el asiento delantero. D. Debe ser egresado de enseñanza media solamente. D. Multirrespuesta, recuerde que puede marcar más de una alternativa. B y C. Veamos si esa es la correcta y claramente que sí lo es. Número 10. ¿Qué debes hacer si durante el adelantamiento sientes inseguridad o aparece un vehículo en sentido contrario? A. Acelerar y sobrepasar el límite de velocidad para completar la maniobra. B. Continuar con el adelantamiento rápidamente para evitar la colisión. C. Interrumpir el adelantamiento y regresar a tu carril original. Letra C. Y eso es correcto. Número 11. ¿Cuál de las siguientes es una alteración psicofisiológica que puede afectar la capacidad de conducción de las personas mayores? A. Mejor procesamiento de la información en la vía. B. Pérdida de fuerza al momento de frenar. C. Mayor agilidad al volante. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 12. ¿Por qué debes tener especial cuidado con los puntos ciegos de tu vehículo? A. Porque podrían desviar el vehículo. B. Porque podrías no ver a la persona ciclista. C. Porque puede afectar la velocidad del vehículo. C. Claramente que los puntos ciegos, como dice su nombre, son cuando no vemos ciertos puntos, en este caso, cuando vamos conduciendo. Número 13. ¿Qué debes hacer al finalizar un adelantamiento antes de regresar a tu carril? A. Apagar los señalizadores y reducir la velocidad. D. Volver a tu carril inmediatamente después de adelantar sin mirar el retrovisor. C. Regresar a tu carril. Cuando veas al vehículo adelantado en tu espejo retrovisor interior y parte de la calzada delante de él. La mayoría de ustedes me marca la letra C y eso es correcto. Muy bien. Número 14. ¿Qué debes hacer con las luces de tu vehículo al ingresar a un túnel, incluso si tienes buena iluminación? A. Encender solo las luces de estacionamiento. B. Dejar las luces apagadas. C. Encender las luces con anticipación. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 15. ¿Por qué debes ser cauteloso al pasar cerca de un vehículo de transporte escolar detenido? A. Porque los vehículos escolares pueden moverse de repente. B. Porque puede haber niñas y niños subiendo o bajando. C. C. Porque los vehículos escolares suelen estar mal estacionados. Claramente que es la letra B. Cuando sabemos, en este caso, que hay transporte escolar, claramente que hay niños circulando. Número 16. Multirrespuesta. El conductor de un vehículo puede sobrepasar a otro por la derecha. ¿Cuándo? Multirrespuesta. A. Nunca. B. El vehículo de adelante va a mirar a la izquierda. C. En vías urbanas, cuando existan tres o más pistas en el mismo sentido de tránsito. Multirrespuesta. B y C. Me marcan varios de ustedes. Y eso es correcto. Muy bien. Número 17. ¿Qué debes hacer siempre que desciendas del vehículo en una situación de emergencia? A. Utilizar una linterna. B. Usar un chaleco de alta visibilidad. C. Mantener las luces del vehículo encendidas. Claramente que la imagen nos da la respuesta, ¿verdad? Y eso es correcto. Número 18. ¿Qué debes considerar al instalar un sistema de retención infantil si viajas con más personas en el vehículo? A. Que el sistema de retención infantil sea el más costoso disponible. B. Que este combine con el color del asiento. C. Que este no interfiera con el correcto ajuste de los sistemas de retención de los demás pasajeros. C. Y eso es correcto. Número 19. ¿Qué debes hacer cuando la pista por la que circulas se ve sorpresivamente obstaculizada? A. Ceder el paso a los demás vehículos antes de cambiarte de pista. B. Cambiarte de pista inmediatamente sin considerar a los demás vehículos. C. Continuar por la pista obstaculizada sin detenerte. B. Cambiarte de pista inmediatamente sin detenerte. Usted me dice que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 20. ¿Por qué debes prestar especial atención a zonas rurales? ¿Especialmente en las curvas a la derecha? A. Porque es más frecuente encontrar personas a caballo en esas zonas. B. Porque las señales del tránsito son menos visibles en esas áreas. C. Porque las curvas a la derecha suelen ser más cerradas. Letra A. Y eso es correcto. 21. ¿Qué medida es fundamental para reducir los riesgos de daños y lesiones en niñas y niños durante el viaje en un vehículo? A. Colocarles en el asiento delantero para mayor supervisión. B. Utilizar los sistemas de retención infantil adecuados al peso, talla y nivel de desarrollo. C. Permitirles moverse libremente en el asiento trasero. Letra B. Y eso es correcto. 22. ¿Qué acción es recomendable realizar si llevas gafas puestas al ingresar a un túnel? A. Ajustarlas. B. Cambiar a gafas de sol. C. Quitártelas. Letra C. Quitártelas. Y eso es correcto. Número 23. ¿Qué actitud debes tener como conductor al interactuar con personas mayores en la vía? A. Debes mostrarte especialmente respetuoso y darles tiempo suficiente para cruzar. B. Debes esperar que reaccionen de la misma manera que una persona joven. C. Debes ser impaciente y tocar la bocina para que se apresura. Letra A. Respetuoso. Vamos a ver. Y eso es correcto. Número 24. En caminos de montaña, donde la nieve es frecuente, ¿de qué color pueden ser las demarcaciones del eje central y de borde de la calzada? A. Blanco. B. Amarillo. C. Rojo. Letra B. Amarillo. Claramente que la imagen nos ayuda, ¿verdad? Claramente que es amarillo. 25. ¿Qué debes hacer al conducir si sospechas que un peatón puede tener problemas de movilidad o de audición? A. Reducir siempre tu velocidad, manejar con cuidado y demostrar consideración hacia las personas mayores o en situación de discapacidad. B. Tocar la bocina para alertar a los peatones y asegurarte de que te escuchen. C. Aumentar la velocidad para pasar rápidamente y evitar problemas. Letra A. Y vamos a ver. Y claramente que eso es correcto. 26. ¿Qué debes hacer al aproximarte a una vía principal desde una secundaria en áreas rurales? A. Debes detenerte y ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía principal. B. Puedes incorporarte sin detenerte si no ves a otros vehículos cerca. C. C. ¿Tienes preferencias sobre los vehículos que circulan por la vía principal? Letra A. Y eso es correcto. 27. ¿Qué debes hacer si ves un carabinero de frente o de espalda mientras dirige el tránsito? A. Detenerte ya que esa señal indica que debes detener tu vehículo. B. Tocar la bocina. Asegurarte de que te han visto. C. Para asegurarte de que te han visto. Eso es. Continuar avanzando ya que no hay señal de detención. Claramente que es la letra A, ¿verdad? La postura de frente significa detención. 28. ¿Qué precaución debes tomar antes de ingresar a un túnel? A. Encender la radio. B. Abrir las ventanas. C. Asegurarte de que tienes suficiente combustible. Letra C. Y eso es correcto. 29. ¿Qué es una persona ciclista según la normativa de tránsito? A. Alguien que utiliza exclusivamente una bicicleta para transportarse. B. Una persona que usa vehículos motorizados para su desplazamiento. C. Cualquier persona que utiliza un ciclo como bicicleta, scooter, patines, entre otros, para transportarse. Letra C. Y eso es correcto. 30. 30. ¿Cuál es la distancia recomendada para señalizar un viraje en una carretera donde la velocidad máxima permitida es 100 kilómetros por hora? A. A. 100 a 200 metros. B. 300 a 400 metros. C. 30 a 40 metros. La mayoría de ustedes me dicen que es la letra B. B. 300 a 400 metros. Y eso es correcto. Recuerde que en este caso, en el caso de la distancia, es mayor, netamente porque vamos a una mayor velocidad, ¿verdad? Cuando vamos, por ejemplo, en zona urbana, tenemos que señalizar por lo menos con 30 metros de anticipación. Pero en este caso vamos en una carretera donde vamos a una mayor velocidad. 31. ¿Qué implica la conducción a la defensiva? A. Conducir con precaución, planificar con tiempo, frenar a tiempo, mantener la buena distancia de seguridad y mirar primero antes de la carrera. B. Conducir siempre a la máxima velocidad permitida. C. Conducir con confianza y sin necesidad de planificar. C. Conducir con confianza y sin necesidad de planificar. Letra A. Y eso es correcto. Muy bien. B. Conducir con confianza y sin necesidad de planificar. ¿Cuándo debes usar las luces intermitentes de emergencia en tu vehículo? A. Cuando tu vehículo ha sufrido un desperfecto o hay una situación de riesgo. B. Cuando estás buscando estacionamiento. C. Cuando estás estacionado en el lugar permitido. La mayoría de ustedes me está marcando la letra A. Veamos si eso es correcto y claramente que sí lo es. Muy bien. 33. ¿Qué acción debes tomar si se produce un atochamiento dentro del túnel? A. Apagar las luces para ahorrar energía. B. Enciende las luces de emergencia y mantén una distancia de seguridad. C. Acelerar para salir del túnel rápidamente. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. 34. Multirrespuesta. Cuando conduzca por una autopista. Trate de facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar. ¿Cuál de estas maniobras debiera realizar? A. Aligerar la presión sobre el acelerador y dejar pasar a quien desee entrar. B. Cámbiase de pista. C. Aumentar nuestra velocidad cuando sea más conveniente. B. Ustedes me dicen que la mayoría es la letra A y C. A y C. Y eso es. Ah, nos olvidamos. Cámbiase de pista. Nos olvidamos de la letra B. Veamos la explicación. Cuando conduzca por una autopista. Trate de facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar. A. Aligerando la presión sobre el acelerador y dejando pasar a quien desee entrar. Aumentando su velocidad cuando sea más conveniente. Y la tercera es cámbiase de pista. Atención, que no se le olvide. Para el examen. Bien. Última pregunta de hoy. ¿Cómo debes estacionar tu vehículo en caminos o vías rurales cuando no existe un averno? A. En cualquier lado del camino, dependiendo de la disponibilidad del espacio. B. Al costado derecho, lo más cerca de la cuneta posible. C. Al costado izquierdo, lo más alejado posible de la cuneta. A. La mayoría me marca la letra B. Veamos. A. Estado derecho. Y eso es correctísimo. Muy bien. Vamos a corregir nuestro examen. Solamente hemos tenido un fallo de una alternativa que olvidamos marcar. Pero ya sabemos que hay que marcarla sí o sí. ¿Ok? Muy bien. Hemos hecho el videotest de este día miércoles, 2 de octubre. Nos volvemos a encontrar en un ratito más. A las 11 de la mañana vamos a continuar con un capítulo más del libro para la conducción en Chile. Creo que hoy día nos toca conducción eficiente. Así que nos vemos en un ratito más. Que tengan un excelente día. Y recuerden que si usted no alcanzó a ver o no puede quedarse a la clase de las 11 de la mañana, puede ver la clase, por supuesto, a las 21 de la mañana. Muy bien. Ya que repetimos el tema. iPhone de María José. Por favor, la pregunta 4. Vamos a devolvernos a la pregunta 4 que me pide María José. Vamos a ver a cuál corresponde. Aquí está. ¿Qué medida es recomendable para mejorar la adherencia en condiciones de nieve? Y la respuesta correcta es utilizar cadenas en las ruedas motrices. Es decir, en las de tracción. Cuando hablamos de las ruedas motrices, son las ruedas que ejercen la fuerza para que el vehículo pueda avanzar, ¿verdad? Y a esas se les llaman ruedas motrices o también se les llama ruedas de tracción. Muchos vehículos tienen tracción delantera o tracción trasera o incluso las delante y atrás también. Claramente nosotros como conductores tenemos que saber qué tipo de tracción tiene nuestro vehículo. Muy bien. Eso es. Nos vemos en un ratito más. Que estén súper bien. Chau, chau. Gracias.